Música 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 Se acaba de apagar el micro pero no pasa nada El de Jordi Ahí va ahí va Joder Hulk Controla bien eso Ya estoy Guau Madre mía Guau Uyyy Pita pelante por favor Mira que defensa por favor Bueno es que defensa Si me ha roto la pierdo Música Nooo ¿Por qué lo pita ahora tío? Ya gano a Kricho bien que en cabeza Como juega Pfff A mi? No te esperabas eh? No 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 Raggar Míralo Muy bien Ay Míralo el Raggetich Míralo Madre mía Madre mía como ataca el bicho Agh Y la roba el bicho Y la marga el bicho Oh Mira que roba el tío El bicho y... Uy que mal Uy que se la vuelve a llevar Ah Podín Míralo Míralo Lo dejó ahí la merda Y lo volvió Y lo dejaron ahí Y lo dejé Y ahí va Dani Alves Que pase por favor Que Reconciencia Muy dañales Y que la roba Ay como presiona Antoine Griezmann No tío Es que la de más Es mucho la de más Es mucho la de más Míralo Uy 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 Anca en esa jugada Ay Que demonios Y me roba Veo que me metes ahora eh Uy Uy Eso es tarjeta roja eh Jordi Un poquito se acaba eso Míralo Uy el salto más raro que hago Hombre Jorge tranquilo Es killer El bicho Uy Uy Que parada No lo puedo hacer tío Lo han repelido Y creo castillas Madre mía Gregor DolPS Está molado Para que es el flan Está motivado tío Míralo Se va Andruicito Iniesta Míralo Que calidad por favor Andresito Andresito en esta Que cojos tío Andresito en esta No vale tío Es que es la calva que le he reflejado y no la he dejado ver Es que es un calvo Que mata tío Con su altura Su velocidad Su regate Mira el Rakitic Mira el lobo No me lo ha pitado Que calidad Bueno el tiro ya no tanto Estoy tonto Mira lo Ala ahí está Vamos 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 Joder No No Hijo puta Porque es poco tío Es tan fácil tío Ah Llega What Que suave Vamos Andresito Iniesta El segundo Andresito Motherfucking Iniesta Tú tío Pero que cojas a la prensa tío Es que se deja marcar por poquito Hace el favor De darle tu mano Andresito Iniesta Por favor Es la celebración Coño Salta Bien bien Hola Vamos Si pueda jugar o no me jodan No pobre Ay puf Se me ha ido Venga 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 Mierda veo que me la lias tío Me empecé a remontar Lo veo Lo veo Madre mía Que parada cabrón Es que es muy grande tío Mati 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 Guau Por que poco tío Guau Está muy bien el partido Bueno gente Espero que os haya gustado He ganado a Jordi por los pelos Pero hemos jugado muy bien los dos Yo creo Y Iniesta ha sido Iniesta ha sido el nombre del partido Sin ninguna duda Dos golazos Bueno No está nada mal sobre Iniesta Así que bueno gente Espero que os haya gustado Dale a like si queráis más fifa y más videos Obviamente Y ahora que tengo tiempo Podré subir Si queréis videos de cualquier juego Del lag of stress O De lo que me pidáis Bueno Jordi algo que decir Nada Está dolida la derrota No Hombre no has conseguido Más que nada ¿Sabes? ¿Descuece? Bueno venga Más que nada Porque es que los he dejado pocos Pero Bueno gente Nos vemos en la próxima chavales Venga Jordi Despídete Venga Jordi Venga chao